Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver los productos de ICA Multimedia. Vamos a hablar de iRig, de todas las posibilidades que podemos hacer en la parte de grabar e inclusive podemos practicar también. Así que acompáñenos para que vean rápidamente cómo funciona todo esto. El iRig de ICA Multimedia es una herramienta, sobre todo te va a ayudar bastante cuando tienes problema con la parte de si no eres muy bueno, por ejemplo con interfaces, sample rate, cosas del estilo. Prácticamente conectas a tu computadora instrumento, amplificador, audífonos y directamente ya estás prácticamente tocando, ¿verdad? Como una pequeña interfase la que va a ser la conexión, la comunicación entre tu instrumento a tu computadora. En este caso lo estamos utilizando en Standalone, ¿qué quiere decir? Que es como si nos conectáramos a un amplificador y estaríamos tocando, improvisando, inclusive estudiando, ¿verdad? También lo puedes usar de manera de plugin en cualquier DAW, sea Pro Tools, Cubase, Studio One, Reaper, el que tú uses, ¿verdad? Ahorita lo tenemos en la opción de Standalone. Y si se fijan, en nuestra pantalla tenemos varias opciones. Aquí tenemos varios presets de Amplitude y son diferentes combinaciones, amplificadores, pedales y gabinetes, ¿verdad? Aquí es algo que ya está presenteado. Si se fijan, tenemos varios artistas por aquí y los Custom Shop, ¿verdad? Que es literal el híbrido de los amplificadores. Por ejemplo, tenemos los Fender 57 Champ, los Carbine y otra bastante gama, ¿verdad? Donde están los Dimex Darrell, los que usaba. Ahorita yo lo voy a usar en default. Tenemos pedales. Todos estos pedales que tenemos aquí, modulación, distorsión, pitch, volumen. Ahorita les aparecen candados porque tenemos que hacer el upgrade. Obviamente te piden puntos para poder acceder a todo el tipo de efectos, gabinetes. Tenemos aquí la parte que tiene que ver con amplificadores, todos los tipos que tenemos. De Fender, por ejemplo. Tenemos también de Orange, de Marshall. De hecho, si se fijan, la parte de aquí es muy similar a los JCM 800, ¿verdad? De Marshall. Tenemos los Soldano, Mesa Boogie, bastantes, bastantes amplificadores. También tenemos gabinetes. Aquí los tenemos en esta parte. Y otra parte interesante es la parte de efectos, ¿verdad? Por ejemplo, igual es para que sea como un efecto o look externo aparte de un amplificador, ¿verdad? Digo, de un pedal. Tenemos modulación, filtros, compresores, delays, reverbs, etcétera. Esa es la parte de cómo vamos a ajustar nuestro sistema y cómo podemos ir haciendo las acciones. Es muy sencillo. Y si se fijan, aquí tenemos una cadena que nos va haciendo simulación de qué estamos metiendo y qué no. Ahorita, por ejemplo, yo tengo la simulación del amplificador Amplitude. Ahorita lo tengo, digamos, flat. Si yo toco, es prácticamente como si yo estuviera conectado a este tipo de amplificador. Aquí te da simulación de todo. Si yo le doy al botón de Power y lo apago. Si se fijan, tenía un poquito como de Distort por ahí. Ya la tengo omitida porque está entrando la línea directamente, ¿verdad? Ahora, en flat. Cuando yo la conecto, ya se siente un poquito más ahí ese tipo de Distort. Aquí lo voy a subir al Pre. Yo puedo igual al ecualizarlo, quitarle un bajo, subirle a los medios, por ejemplo. Vamos a subirle un poquito al bajo, quitarle a los medios. Y otra cosa interesante también aquí es la parte de que si puedes jugar con los pedales, ¿verdad? Vamos a meter los pedales. No sé, se me ocurre ponerle un delay. ¿Y qué voy a hacer aquí? Con el delay únicamente lo arrastro a mi cadena y antes de que vaya el amplificador, voy a meter mi delay. Y si se fijan, es una simulación de un delay en el cual yo puedo activar o no. Si se fijan, si yo toco... Ahí lo tengo. Ahí se siente, de hecho. Pero vamos a hacer un poquito más, con más presencia el delay, le mostro feedback, un poquito de nivel y... Ah, hay que activarlo, perdón. Ahí está. Y también, por ejemplo, puedo activar, desactivar y ahorita vamos a meter un distor. También lo puedo meter así en mi cadena. Y ya está. Ok. Es un pequeño bosqueajo de qué podemos hacer. Nos sirve para practicar, componer, grabar. Aquí hay otra ventaja. Si estás practicando y a mí me gustó mucho, tú puedes poner tu metronomo, vamos a dejarlo a 120. Y está a cuatro cuartos. Y lo único que tienes que hacer es... Tocar. Este tipo de producto es un todo en uno, ¿verdad? Porque puedes practicar, puedes componer, puedes hacer bosquejos. Me gusta mucho. De hecho, es 20 minutos que nos conectamos y ahorita estamos jugando, estamos viendo qué más podemos hacer. Este es uno de los muchos, ¿verdad? Este es el principal, el iRig HD 2. Tenemos el iRig Pro, en el cual puedes utilizar también, no solo líneas, sino también puedes utilizar guitarras, bajos y teclados, porque este tiene salidas y entradas MIDI en through. Y tenemos este que es acústico, ¿verdad? Para guitarras como este tipo que tenemos aquí, con nuestra Gilt, tan bonita. Esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo de ICA Multimedia, específicamente de iRig. Por favor, si quieren que nos metamos más en la parte que tiene que ver con Amplitude, por favor, ponlo en nuestros mensajes aquí abajo. Y recuerden que nos pueden estar ayudando mucho en esta parte de feedback y además, si están interesados, todos los asesores de aquí de Gamma Music los podemos estar ayudando vía por teléfono, vía WhatsApp, vía la página de internet. Así que los estamos esperando. Por favor, espérenos porque tenemos la otra parte de ICA Multimedia que tiene que ver con el streaming, que ahorita es súper importante que tengamos, porque también es una herramienta súper, súper, súper rápida de conectar. Así que si tú eres alguien que más bien busca no tanto conexiones y tardar y sientes que te va a tardar mucho, bueno, aquí conectas y das tu mensaje o tocas, ¿verdad? Así que los esperamos y visítenos en nuestras tiendas o en nuestra página de internet. Saludos.